¿Sabías que en el pasaje de Jeremías 38, 14 al 28, Jerusalén estaba bajo asedio por el rey Nabucodonosor de Babilonia y el rey Sedequías se encontraba en una situación desesperada? La ciudad estaba sufriendo hambre y dificultades debido al cerco babilonio y el rey estaba buscando orientación divina en medio de la crisis. Sedequías decide consultar secretamente a Jeremías, un profeta a quien previamente había buscado por consejo divino. El rey temía la reacción de sus líderes y funcionarios si supieran que estaba consultando a Jeremías, ya que alguno de ellos lo consideraban un traidor o un profeta que debilitaba la moral del pueblo. Después de la consulta, Sedequías se muestra indeciso y temeroso de la reacción de los líderes de la ciudad. Finalmente decide no rendirse ante los babilonios, lo que llevará a la caída de Jerusalén y su posterior destrucción. Este pasaje ilustra la difícil situación en la que se encontraba Judá durante el asedio de Babilonia y la ambivalencia de Sedequías al tomar decisiones trascendentales. También resalta la importancia de la consulta a los profetas como Jeremías para buscar la dirección divina en momentos críticos.